A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¿Qué pedimos? ¡Una, dos, tres! Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Otra cerveza o algo así? ¡No sé! ¡Ustedes tiran! ¡A ver, córrate una! ¡Toma ahí! ¡Ya! ¡Toma uno! ¡Tienes, nueve, ocho, siete! ¡No! ¡Toma una, toma una! ¡Ya! ¡Toma! ¡Ay! ¿Por qué me pegas? ¡Oberen que sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, pero me pegas una vez de esa, pues! ¡No, no, no! ¡El diálogo, el diálogo, el diálogo, el diálogo! ¡Ah, ya, 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 ya! ¡Eso se ha cobrado! ¡Eso, eso no se ha cobrado! ¡No, no! ¡No, no, no, güey! ¿Quiénes son fotos? ¡Digo, fotos! ¡La foto! ¡La foto! ¡Déjate, quitarlo con la foto! ¡No, no, no! ¡No, no, ya! No, esto no era la foto. Pero hay que estirar la mano, ¿eh? ¡Vale! Hay que estirar la mano. Que me te ayudo a cobrar. ¡No haya masita llegaron! ¡Mira, mira! ¡Masita! Llegaron las muertas. Gracias.